hola hola mis queridos contartulios contartulias como los trata la vida espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien he venido para que los trate mucho mejor hoy hablaremos de digital war una empresa que ha salido para quedarse y que nos promete mucho como pueden observar está la interfaz principal pero vamos a conocer qué es cómo funciona cuáles son los planes que tiene mínimos de retiro mínimos de depósito qué tal es cómo opera todo sobre digital war aquí con el canal del contartulio si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos bueno para comenzar ustedes pueden observar que tenemos una compra realizada de 240 dólares y aquí disponible para retirar vamos directamente a conocer todo sobre digital war y aquí está nuestra presentación directamente aquí comienza nuestro futuro bueno un el mundo gira en torno al internet y nosotros te traemos este mundo de que estamos hablando este es jeff bettos presidente de amazon la plataforma de ventas por internet más grande del mundo alguna vez has oído hablar de él hoy es el multimillonario pero no siempre fue así vea estas fotos en la oficina de amazon en 1999 quién es el hoy segundo hombre más rico del mundo con casi 200 mil millones de dólares fotos de las oficinas de amazon hoy como lo hizo jeff ventas por internet amazon la empresa que empezó vendiendo libros por internet y que hoy es la tienda virtual más grande del mundo el año pasado ganó 469 mil millones en ventas el internet lo es todo la publicidad en internet es la forma de ganar dinero ahora y si ahora si entremos en detalle directamente sobre la empresa digital world es parte de la nueva era digital para llegar a es hasta ahora hemos contado con un equipo altamente capacitado y están ubicados en lima perú tienes hoy la oportunidad para ser parte de la empresa recuerda que el link seguro va a querer en la descripción del vídeo para que te registres y comiences a ganar el presidente de la empresa es un experto en el mercado digital con más de siete años de experiencia y quién es el presidente de la empresa el señor manuel aquino díaz como pueden verlo acá sobre la empresa de digital world contamos con profesionales especializados y sistemas de inteligencia artificial que funcionan las 24 horas del día y a través de estrategias de tráfico pago y alta conversión que generan grandes ingresos en ventas por internet digital world es la empresa de tecnología que opera a través de la venta de productos físicos y digitales el marketing digital el mercado del marketing digital está más que consolidado con más de una década de funcionamiento este mercado tuvo explosión durante la pandemia cuando la gente se quedó en casa y empezó a usar internet aún más si con un crecimiento crecimiento superior al 2000 por ciento entonces las plataformas digitales para realizar una venta por internet ya sea por un producto físico o digital existen algunos requisitos como un panel para gestionar las ventas una página para alojar el producto y un sistema de pago entre otros para ello existen plataformas que existen preparada para esta estructura cómo ganar dinero en una plataforma a través de una comisión cada producto alojado en la plataforma imagines 100 mil afiliados cada uno vendiendo 10 productos al mes donde la plataforma tiene una comisión promedio de 3 dólares por producto facturación mensual de 3 millones de dólares el tráfico directamente por pago el producto ya en la plataforma y toda la estructura lista es necesario iniciar las ventas el tráfico pago la clave del éxito en cualquier negocio bueno entremos más en detalle en digital wars como lo hace aquí podemos ver ven en el gráfico como como generan ingresos y hacemos la distribución del ingreso a través del trabajo en el mercado digital usted compra nuestro curso y la empresa multiplica el dinero con las ventas online miren aquí lo pueden verificar nuestros productos tienen dropshipping tienen entrenamientos en línea automática automatización de ventas en línea comercio electrónico internacional tráfico de pago de alta conversión e infoproductos un próximo lanzamiento digital world nació con algunos objetivos uno de ellos es crear una plataforma internacional de ventas de productos a través de marketing digital con nuestro equipo de capacitado nuestra estrategia de tráfico pago y una plataforma propia será un éxito total el principal activo de una plataforma digital son las personas después de todo necesitamos afiliados para realizar ventas ahí es donde entras tú cómo participar para ser parte digital world usted debe comprar nuestro curso de marketing digital y ser accionista publicitario recibirá conformación online para adentrarse en el mundo digital y aún obtendrá ganancias de la empresa porque será socio directamente entramos mirando al futuro el principal activo de nuestro futuro eres tú y necesitamos 100 mil registros reales personas dispuestas y preparadas para el día de mañana que formarán parte de nuestra plataforma mundial por eso hemos preparado algo para ti 15 100% gratis puedes retirar cuando alcances el retiro mínimo curso más 2% de ganancias por día genial no únete hoy para que podamos lograr el éxito juntos recuerden que el link seguro va a quedar en la descripción del vídeo para que te registres y comiences a ganar bueno ahí están los paquetes paquetes de 30 dólares de light 3 de 60 dólares que ganas el curso del 3% de ganancias por día atención el punto de binario es el mismo valor del paquete puedes comprar estos paquetes de forma gratuita para aprovechar las ganancias de su red pero si desea obtener ganancias diarias deberá registrar a dos personas con el mismo paquete de membresía una a cada lado de su binario paquetes está el de 120 en premium 1 premium 2 de 240 que es el que nosotros tenemos como vieron al comienzo directamente del vídeo que ganamos el 3% de ganancias por día premium 480 y un platino de mil 4 por ciento por día increíble no el punto de binario es el mismo del valor del paquete aquí está bonos cash ventas aquí pueden verificar ganancia diaria por ejemplo el light 3 el premium 1 el premium 2 por ejemplo nosotros que tenemos el premium 2 de 240 miren cuánto ganamos ganancia diaria 8.40 ganancia semanal 42 doble en 68 días paga muy bien entonces podemos llegar a ganar hasta el 4 por ciento por día miren cuánto ganaría el platín el platín y un ganaría ganancia diaria de 40 genial no y hasta ahora está comenzando esta plataforma así es que están ustedes recuerden que ustedes está bajo su responsabilidad pero pues se la estoy mostrando y hasta ahora va este proyecto entonces hay que sacarle provecho miren aquí en 52 días ya tendríamos el doble en 52 días entonces hay que sacarle provecho podemos invertir como les indicaba anteriormente desde 15 dólares bonos de indicación directa obtenga hasta un 7 por ciento cada vez que refiere bonos binarios directamente en este momento el 10 por ciento por ejemplo 1080 puntos en el lado derecho 900 en el lado izquierdo significa que obtendrás un bono de 96 así pueden verificarlo muy bueno vamos directamente al plano de carrera en este bono cuantos más puntos anotes tú y tu equipo en el lado más pequeño es binario más rápido alcanzarás algunas metas y llevarte algunos premios eso está genial 3 mil puntos miren bronce 3 mil puntos nos ganamos 100 dólares plata 10 mil puntos 200 oro 20 mil puntos nos llevamos 800 o un portátil rubí 50 mil puntos nos ganamos 2 mil dólares o un iphone 13 diamante 200 mil puntos 5 mil dólares o un crucero internacional diamante plus 500 mil puntos 10 mil dólares o un viaje internacional el futuro te espera quieres más beneficios entonces prepárate porque te preparamos para ser parte de este mundo aquí hay unas reglas generales hay que tenerlas muy en cuenta se puede comprar cuantos paquetes quieras ganancias de hasta el 200 por ciento después de duplicar tu capital tienes hasta 25 días para renovar tu paquete pero sigues ganando a través de la red retiro mínimo de 30 dólares de lunes a lunes de 8 am a 4 pm ahora perú plazo de hasta 72 horas para que llegue tu retiro tarifas del retiro del 7 por ciento diario y 3 por ciento semanal entonces recomendable hacerlo semanal pago de cash de ventas de lunes a viernes activación y recepción bitcoin y tec coin y doji coin así es que a darle duro a digital world porque ha salido hasta ahora está comenzando y no hay que perder la oportunidad por eso aquí ya ingresamos y como pueden verificar ya tenemos una inversión de 240 el premium 2 ustedes pueden directamente adquirir cualquiera de estos y ya estamos ganando el 3 por ciento diario esto es genial entonces hay que darle duro y a comenzar a sacarle provecho entonces ustedes se preguntarán bueno y cómo me registro el registro es muy sencillo mire les voy a mostrar nos va a aparecer de esta forma cuando ustedes oprimen el link que les dejo en la descripción del vídeo nos dice nombre email número de teléfono colocan su número de teléfono nombre de usuario la contraseña y les va a aparecer patrocinador el contertulio y damos registro así de sencillo es registrarse en digital world una vez directamente ya se haya registrado le damos en ir al sitio en darle ir al sitio nos va a pedir el login o el email y contraseña iniciamos sesión una vez iniciamos sesión ya estamos aquí y aquí podemos haga clic para ingresar al telegrama oficial para que ustedes estén atentos de todos los actualizaciones y noticias que se tenga listo aquí ya nos va a aparecer esto aquí podemos copiar el link y podérselo dar a otras personas aquí tenemos los paquetes miren nuestros paquetes de inversión entonces aquí ustedes pueden adquirir el de 15 y el de 30 el de 60 el de 120 los paquetes premium los que ustedes quieran listo entonces por ejemplo a mí ya me deja avanzar es al siguiente no puede ir hacia atrás sino al siguiente entonces hay que hacerles miren que el límite está en el platino mil bueno ya directamente aquí podemos verificar la red y el soporte si te presentamos algún inconveniente así es que y regístrense comiencen ustedes también comiencen a probarla con el de 15 con el de 30 con el de 60 y de esta manera generar ingresos increíbles y pueden ganar hasta el 4 por ciento si ingresan con el platino así es que éxitos y condenados al éxito todos mis queridos contertulios nos vemos en un próximo vídeo